ok hoy vamos a intentar en el necio fighting game show unas ranked match en guilty gear xard vamos a ver cuántas podemos lograr vamos a ver hasta dónde podemos llegar ah 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué postesa! ¡Oh, shit! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Oh! ¡Shit! ¡Shit! ¡No! Bastardo de mierda Sí, señores, definitivamente El Roman Cancer domina el juego ¡Shit! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Shit! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Apenitas, carajo! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Shit! El problema es que este güey te agarra y te hace pedazos. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué putiza! ¡Oh, no! No tengo barra, no tengo nada. ¡Estoy perdido! ¡Bien! Lo bueno que hace güey con dos putazos Lo puedo, lo puedo, lo puedo alcanzar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, qué estrés! Nunca serás presidente, Chip. Nunca serás presidente de tu nación inventada. ¿Y ahora puedo llegar a ti? ¡Esta arma es novedad si no puedes mantener tu... ¡Cállate! 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 ¡Aquí viene un Dirtable! ¡Aquí viene un Dirtable! ¡Artemis! ¡Artemis! Axel, esta vez podemos ganar. ¡Esta vez podemos ganar! ¡Es la buena! ¡Esta vez podemos ganar! ¡Qué rolón! ¡Chingada madre! ¡Qué rolón! ¿Qué traes, güey? ¡Aquí viene un Dirtable! ¡Qué traes, güey! ¡Qué traes, güey! ¡Táles, güey! ¡Qué traes, güey! ¡Fuck you, Ramoncancel! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me cosió a chingazos! ¡Me cosió a golpes! Escuchense en el quinto ¡Qué rola! ¡Esta caiza de veras! ¡Creo! ¡Esta caiza de veras! ¡Esta caiza de veras! ¡Esta caiza de veras! ¡Vamos! ¡Esta caiza de veras! ¡Se Studió! ¡Es un Justin Alliance! ¡I cualquiera! ¡Esta caiza de veras! ¡Esta caiza de veras! Oh Dios no Ya comenzó otra vez Ya comenzó otra vez No Vámonos arriba Sí Shit No 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 Estuve tan cerca Dios Qué reñido No voy a ir sin wins Me voy a ir sin wins No me importa Que subir de rango No gané Yes Sí Sí estoy listo Esta vez vamos por the win El sueño sigue vivo Elfet 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 Ay no Ese personaje Es peligroso Elfet es tan peligrosa Yo quería ver la animación Tú la dejaste Oh shit Es tan rápida Yo tan tronco y lento Shit no Shit no Shit no Oh no They're strip in town Oh no Ese de la rosa Ese de la rosa Ese de la rosa Yo no me la sabía Oh no mames Oh no mames Me madrió todo Y creo que debí haber usado el burst Estúpido Vamos Vámonos All right It's the meter No tengo nada meter Oh Oh Vámonos Oh Shit It's not over yet Oh Oh You want to play Oh God I didn't Oh No Oh Oh no Si Sacar la basura Muy bien Bien a huevo Oh Oh shit Oh Creo que la reacción más rápida de Axel es Artemis y me voy a jugar a ser rápido Me cuesta un chingo Gracias, gracias Gracias Axel No 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 Destroy Fuck ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué diablos? ¿Fue eso? ¿Qué diablos? Booby lady She's a booby lady And she got me Qué flujas No wins No wins No wins No wins Salty Salty No wins Salty Necio Frank Claro que sí Vamos a ver qué pedo Si escuchan algo en el fondo Ignorenlo Es gente que llama a mi casa Y ni siquiera pregunta por mí Así que La mierda A la mierda con el teléfono Tengo un celular Oh, este pinche post Hace un pinche shenanigans De cagada Oh, shit Oh, yeah Oh, yeah Shenanigans, son of a bitch Shit Parece mandado a ser Oh, shit Oh, shit Ya me tocaba ganar una chingada madre Oh, ya empezó Típico que te dan chance el primer round de que te emociones Sino que pedo una Santa putiza Fuck you ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué dijiste que ese bueno se acercaba? Vea Oh, fuck you Saliste coche Bien duro Yes, 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 yes This is delicious Not too bad, right? Not too bad, all right All right, son of a bitch Yes 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 I've gotten used to a lot of weird things in this time period But you You're something else, mate Break it off